Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy volvemos, después de 7 meses de no haber subido este juego al canal, volvemos por la nueva actualización y el nuevo modo que tiene de juego, o sea, esto es Clash Royale y la nueva actualización que le colocaron, como vemos aquí en la parte superior izquierda, dice misiones, llegamos, abrimos y aquí esto lo van a reemplazar al parecer por la parte de los logros, ahí en los logros lo dice, entonces aquí hay misiones del Touchdown, hay misiones del Touchdown que son el nuevo modo de juego, sí o qué, y, 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 a ver, ya tenemos para recoger del segundo día, epa, la verdad lo actualizaron hace que como 3 días más o menos, ya había habido algunos gameplays por ahí de algunos youtubers que digamos les dejaron probar el juego antes de mandárnoslo a todos y pues me imagino que ya muchos conocerán igual el modo de juego, ya muchos habrán visto la actualización, pero para los que no la hayan visto es esta, eventos, eventos especiales, desafío Touchdown 2 contra 2, bueno pues vamos a práctica diaria de anotación, bueno vamos a ir a la gratis, intracinto, para ensayo, porque es que la verdad es que no, no, todavía no he visto bien cómo es, aparte pues, o sea, no lo he jugado, lo he visto en gameplays, pero no, no, todavía no lo he jugado yo mismo, a ver, aquí, canutillos, esbirros, mmm, je puta, a ver, yo qué hago, esbirros, verdugo, no, verdugo, aunque los esbirros son más rápidos, son, hubiera utilizado, bueno, ya, torre demoníaca, listo, eh, voz, mago de hielo, bueno, a ver, se supone que, a ver, el propósito aquí es llegar hasta el otro lado, sí, ok, pan, llegar allá, el primero que llegue allá tiene corona, y bueno, comencemos por aquí, por este lado, vamos a ponerle una torre aquí a este gigante, y vamos a poner estos duendes a correr aquí, vamos a defender aquí la torre, a ver si alcanzamos a llegar un día, no, pero cómo lo vas a dejar pasar, no, 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 bueno, así más o menos es la vuelta, sí, ok, hay que llegar, el primero que llegue al otro lado tiene una corona, vamos, vamos, vamos a meterle un globito por aquí, por este lado, vamos a meterle unos duendes por el lado izquierdo, y esperemos que todo funcione bien, vamos a meterle aquí, un mago de hielo, a ver, yo veo cómo está esta vuelta, la veo dura, una torre infernal aquí para este tipo, epa, pam, cógelo, cógelo, eso, bien por el globo, carajo, ni lo había visto, estaba concentrado aquí abajo defendiendo, bueno, a ver, tiramos al golem de hielo por aquí, tirémosle detrás un duende lanzadardos, vamos a tirar por aquí otra vez el globo que nos ayudó ahora, sí, ok, vamos a colaborar aquí, tan, 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 vamos rápido, 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 destruye, epa, destruye, 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 yo creo que esta vez no pasas, bebé, esta vez no pasas, y el globo vuelve a llegar, oh, sí, bien, listo, dos, dos, uno, vamos, dos, uno, listo, el que gane, si ganamos la próxima, ganamos la, la siguiente batalla, a ver, si ganamos la siguiente batalla, ganamos de una vez la partida, si, no, si la ganan ellos, nos vamos a una, a una partida más, y, 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 vamos a ver qué tal nos va esta vez, vamos a congelar a este tipo, pin, epa, no camine muy rápido, camine, espaciecito, por favor, a ver, qué más hay por ahí que puede arriesgar algo, nada, bien, llegó, llegó, va, a la gente se le olvida que el dragón de lava, o, no me acuerdo bien cómo es que se llama en este momento, explota, y en el momento de explotar, en el momento de explotar, pues, como los mini dragoncitos esos de fuego que quedan, pasan inmediatamente allá al otro lado, bueno, vamos a ponerle un poquito más de volumen a esto, y, 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 vamos a con recompensas, yo creo que en las misiones, a ver, yo veo, en las misiones me tocaría ganar, ya, ganar una batalla dos contra dos, para recoger cualquiera de esas dos, listo, bueno, vamos a abrir este cofre de oro, a ver qué de aquí, mortero, bárbaros de élite, uy, bien, horda de esbirros, genial, yo soy de duendes, pa, listo, tan, 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 clan, bueno, vamos a jugarnos otra partidita rápida de estas, a ver qué tal, a ver si la primera solo fue suerte, mmm, ay, marica, yo qué hago, no, 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 la torre infernal, epa, a ver, yo veo, mmm, yo creo que una valquiria podría ser muy buena, uy, pero, porque me ponen, la verdad, esbirros, al lado de las otras cartas que también utilizo, no, 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 injusto, a ver, de team marine, de opi, we, de tutra macaratitre fue ese, morada, no, no, hasta, listo, bruja, salió, y, 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 listo, comenzamos, golem de hielo, epa, bien, genial, a ver que esta princesa es una chimba, pero me cae tan mal a veces, adiós, esqueleto, epa, listo, llegó, llegó el golem, jajaja, genial, a ver, gigante, a ver, por aquí esto, epa, tan, tan, pa, epa, genial, por el golem de fuego, bueno, el golem de hielo, a ver, hago de hielo por aquí, epa, 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 unas flechitas por aquí, ah, ahí hubiera sido el momento propio pa' tirarlas, no, vas a checar, no, vas a checar, no, vas a checar, no, bien, 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 aunque ya me quede sin elixir, no, 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 ah, genial, 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 oh, oh, que puta, creí que iba a llegar, epa, 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 entretengan, entretengan, unas flechitas por aquí, se pasaron, se pasaron, se pasaron, no, jajaja, bueno, 1-1, a ver, bien, por ese montapuercos, no lo había visto, genial, bueno, si me quedo callado por ratos, es definitivamente que me concentro aquí, listo, 1-1 quedó esta vuelta, se acabó el tiempo, jajaja, ah, no señor, 2-1, ganamos, jajaja, adiós, es que les digo, algo, algo que me gustó mucho de esta actualización son estas, como digamos, frasecitas que hay aquí, sí o qué, o sea, todas, todas nuevas, además de bacano, aunque me gustaría más si hubiera algo un poquito, un poquito, un poquito más ofensivo, bueno, ya, esto consta en terminar esta, terminar las batallas aquí, ya vos verás si la juegas con tus amigos, o con tu clan, ya vos verás, no sé, en lo que quieras, vamos a ver qué más hay por aquí, ya, pues, ya, listo, A, B, reclamemos las misiones, a ver, recoger recompensa, ganador de batallas, gigante noble, en serio, bueno, yo no lo utilizo, pero bueno, listo, bueno, yo creo que, ah, B, creo que nos podemos jugar una de estas, a ver, juguémonos esta, y listo, y dejamos hasta aquí el video, para ver si, bueno, si la gano, porque necesito una corona para el cofre de coronas, y ganar esta batalla, pues, para el otro logro de misiones, vamos a empezar, ah, iba a decir que vamos a empezar atacando, pero bueno, está bien, bueno, esta definitivamente no, ya, adiós, 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 ha sido más mal defendido, no, 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 bueno, listo, ya, dejemos, ah, espere, pidemos una revancha, esta es otra, de, otra cosa nueva, en las actual, de la actualización, o sea, puedes pedir la revancha, puedes pedir la revancha, es, genial, así, ninguno queda como con la, espinita, aunque no falta a veces que llegan y se salen, y que no quieren jugarlo, pero bueno, no a Sara, que tornado más favel, adiós, torre, no, pero qué es esto, bien, 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 que se ven, no sirva para algo, bueno, ahí, más o menos, voy a poner por aquí, y un tronco por acá, pues se me parece, güey, estoy jugando solo, ahhh, eso sí, creí que estaba jugando solo por un momento, vamos, 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 repártanse, epa, genial, no me asara, mijo, no me asara, vamos por la otra torre, ahhh, qué mal momento para tirar un veneno, bueno, bueno, a ver, tiremos, tiremos, digamos, que tiramos, una bruja, un verdugo, cogelo, bien, bien, que se retire, que se retire, que se retire, vamos, 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 destruyelo, no puede ser, no, ahhh, bueno, ya que, chimba de revancha, no, valiente, gracias a revancha, bueno, vamos a abrir el cofre de coronas, tan, 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 oro, gemas, caballero, descarga, duendes con lanza, torre bombardera, absolutamente nada, a mí, bueno, vamos a dejar hasta aquí, y, bueno, listo, eso ha sido todo, esta es la nueva actualización, denle like, si han llegado hasta este punto del video, y les gustó, suscríbanse, y, bueno, por aquí abajo a la derecha, les voy a dejar, un videito que no hayan visto, aquí en todo el centro, está, mi canal, por si no se han suscrito, y, pues, no sé, también les, ahí miraré, a ver qué video les dejo, algo que no, hayan visto aún, al menos en mi canal, bueno, que tengan, muy buenos días, parceros y parceras, nos vemos, la próxima, más, ¡Gracias!